Workshop de maquillaje con aerógrafo Maquilladora internacional invitada Zulma Rojas Sábado 7 de marzo de 15 a 20 Aula Magna del Instituto Mariano Moreno de Formosa Se entrega certificado Cupos limitados Más información 370-4701-801 En Facebook DataTV Producen El Instituto Mariano Moreno de Formosa Y DataTV El Instituto Mariano de Formosa